Bien. Está grabando ahora. Y marketing de contenidos, que es a través de la creación de blogs. De entrada, tienen que saber que el email marketing, pues, no está muerto en realidad. Todavía hay muchas páginas que siguen generando conversiones a través del envío de mails. Aquí la parte importante, pues, es no saturar a tus clientes, porque si tus clientes, al recibir los mails, te marcan como spam, tú vas a ser incluido en una lista negra. Y si tú eres incluido en esta lista negra, no vas a poder enviar ningún email desde tu dominio. ¿Va? Y esta es una parte muy importante a tener en cuenta. El éxito para que funcionen estos emails es que tú segmentes a tu mercado. Que tú conozcas a tus clientes, sepas en qué están interesados, y los mandes a tu página, a páginas de aterrizaje, a landing pages, adecuadas para cada uno de tus clientes. Esto funciona sobre todo si tienes distintos tipos de clientes. Por ejemplo, no sé, si vendes ropa, habrá clientes que sean mujeres, clientes que sean hombres, pueden tener distintos intereses. Entonces, mándales mails diferentes que los manden a la categoría de mujer, categoría de hombre, o no sé, si les gustan mucho los relojes, pues a una categoría de relojes, en fin. Normalmente, como les decía, esto funciona sobre todo cuando tienes una gran variedad de productos. También te permite generar fidelización a través del uso de cupones. Y, bueno, de las principales ventajas es que a través de marketing hecho por medio de emails, tú puedes medir fácilmente ciertas analíticas o ciertas estadísticas, como es la tasa de apertura de tus mails, cuántos dan clic en él, cuántos son direccionados, y cuántos te van a generar una conversión. Es decir, cuántos van a dejarte algún dato extra, o bien cuántos te van a hacer una compra. Para crear emails y enviarlos de forma masiva, existen diferentes aplicaciones o plugins que tú puedes instalar dentro de tu tienda. De entre los más conocidos está MailChimp, que de hecho tiene una versión gratuita y una versión de pago. Con esta tú puedes empezar para generar tus new letters y enviarlas a tus clientes. Ya si te va funcionando y vas consiguiendo más ingresos y puedes hacer una inversión mayor, tú lo que puedes hacer es contratar algún plugin más especializado. Obviamente, pues va a ser más caro, pero te va a generar mayores ingresos y vas a poder personalizar mejor. Entre estas aplicaciones, pues está MailRelay, Acumba Mail y Mdirector. Algunos ejemplos de emails que tú puedes generar son como estos, en donde destacas ofertas. Recuerda que siempre la palabra oferta va a ser muy llamativa para los clientes. Y si es una muy buena oferta, pues con mayor razón. O bien puedes generar cupones de descuento y a través de estos cupones de descuento, tú generas fidelización de tus clientes. Otro aspecto interesante son los reviews de tu tienda online que generan reputación. Esta parte es como lo que ya habíamos platicado acerca de TripAdvisor, en donde tú vas ganando cierta reputación. Ay, que escribí aquí. Tienda. En donde tú vas generando reputación. Y esta reputación depende mucho de las opiniones de tus clientes. Estas opiniones no solo dentro de la tienda, sino también en algunas otras redes sociales. Ya lo habíamos visto como con el caso de TripAdvisor. ¿Va? ¿Por qué te sirven? ¿Por qué es importante tener una buena reputación? Bueno, de entrada, te brinda fiabilidad y confianza por parte de los clientes. Los clientes checan, en general, las opiniones y la reputación que tú tienes antes de realizar una compra. Si se sienten confiados, tu tasa de conversión va a aumentar. Una parte interesante es que todas estas opiniones, al aparecer dentro de tu página, aunque tú no las administres, Google las va a indexar. Google las va a guardar. Por lo que se convierten en contenido de tu ficha de producto. Y ello te va a ayudar a posicionarte mejor. Además, es un contenido que vas a obtener de forma gratuita. No tienes tú que pensar en qué escribir para una opinión, porque los clientes son quienes lo hacen. Y normalmente, si son opiniones buenas, pues te ayudan. Además, van a mejorar la experiencia de compra y el tamaño promedio de la compra. Además, que te pueden lograr diferenciar de tu competencia. Para estas opiniones, existen varias empresas o varios complementos que tú puedes rentar. Entre ellos está Jotpo. Jotpo tiene una versión gratuita y una versión de paga. Tenemos a Icomi, que hemos revisado en alguna ocasión. Icomi es solo de paga, así como opiniones verificadas. Ahora, aquí me gustaría mostrarles dos ejemplos de opiniones en dos sitios diferentes. Aquí en una de Movo. En donde, pues, tenemos la ficha del producto que está vendiendo Movo. Tenemos las calificaciones brindadas a partir de estas opiniones. Ay, ahí está. Pero si se dan cuenta, estas opiniones son muy escuetas. Estas están hechas con el plugin súper básico. Entonces, no dejan nada al usuario. Solo esta opinión dice, excelente, cumplió con mis expectativas, ser de calidad. Un buen material, muy suave pero rígida. Y se adaptó bien a un iPhone 6S, excelente. Toda bien, excelente, me encantó. La verdad es que son opiniones muy básicas. No sirven mucho, ¿va? En cambio, si vamos, por ejemplo, a esta página de un producto que está en PC Componentes. PC Componentes es una tienda española. Pero chequen la diferencia respecto a las opiniones. Solo la diferencia respecto a la ficha del producto. Esta es una ficha más completa. Incluye videos. Entonces, genera mejor, una mejor expectativa para el usuario. El usuario puede tomar una mejor decisión con fichas más completas. Y en el caso particular de las opiniones. Una característica muy nice. Si los clientes de Movo recomendarían o no la compra de este producto. El 100% de las personas que opinaron dijo, sí, te lo recomiendo. Esa es una diferencia contra Movo que nada más te pone las opiniones ahí todas escuetas. Ahora, las opiniones aquí en PC Componentes son opiniones más completas. Que incluso permiten generar una discusión en torno a una opinión. Las opiniones en general, como les decía, son más completas. Aparte, en cada opinión pueden escribir ventajas, desventajas y desventajas del producto. Si recomendarían o no la compra. Es decir, por aquí quien haya dicho, no recomiendo la compra, pues ya puedes ver por qué. Y ver si es un caso que aplique para ti o no. Si tú le das importancia o no. Entonces, aquí de entrada, pues con PC Componentes están usando un plugin diferente. No es un plugin básico, como ustedes pueden ver. Además, PC Componentes tiene una campaña especial para opiniones. En las cuales, si tú dejas la opinión, y es una muy buena opinión. PC Componentes te permite evaluar como usuario cada una de las opiniones para saber si te sirven o no. Si tu opinión es de las tres más valoradas, PC Componentes a ti te regala algo. Normalmente regalan productos con valores entre los 300 y 400 euros. Entonces, imagínate, si tú escribes una opinión adecuada, no quiere decir que sea positiva o negativa en contra del producto, sino que sea una opinión adecuada, pues te llevas por ahí un regalito extra. Y bueno, de esta forma, pues es como PC Componentes alienta a sus usuarios para que escriban opiniones completas. Y bueno, pues esto finalmente le va a dar mayor peso o mayor credibilidad a la tienda. Más aún porque son respuestas que tampoco controla PC Componentes. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profesor. No hay tanta variedad. Entonces, aquí a ustedes lo que les conviene más es generar contenidos. Ahora, el marketing de contenidos es como el arte de preparar contenido valioso y original. Distribuirlo de forma gratuita con el fin de atraer nuevos, perdón, nuevos clientes o fidelizar a los que ya tienes. Entonces, ¿cómo lo puedes lograr? Bueno, puedes crear un blog, puedes crear algún PDF descargable, puedes escribir algún newsletter, puedes crear una guía de videotutoriales y enviarlos por email a través del sistema de envíos de emails, como los que vimos hace un rato, en donde tú hables acerca de tu producto, las propiedades, ventajas, desventajas, o bien en donde tú alientes a tus posibles clientes a comprar. Para hacer esto, tú tienes que escribir para personas y no escribir para Google, ¿va? Entonces, normalmente cuando tú escribes para Google, la escritura no es tan natural. Y finalmente Google, pues se da cuenta. Te sirve escribir acerca de tus productos porque vas a potenciar tu marca personal. WordPress es tu amigo fiel, ¿va? Porque te ayuda a posicionar y te ayuda a escribir. Normalmente cuando tú haces una tienda en línea o en general algún sitio en línea, tú necesitas saber HTML, CSS, que son los elementos con los que creas páginas web y les pones un diseño armonioso, un diseño adecuado. Aquí WordPress te simplifica toda esa tarea y te permite crear las páginas web de una forma muy sencilla. Poder estar editándolas sin que tú tengas conocimientos acerca de HTML. En este caso, los contenidos son los reyes, ¿va? Mientras mejor sea tu contenido, está súper. También trata de distribuir este contenido entre redes sociales, en otros blogs. Trata de establecerlos como comunicación offline, por ejemplo, a través de PDFs, etc. Puedes escribir en modo inbound marketing. En este caso, tú lo que vas a hacer es no tú llegar al cliente, sino hacer que el cliente llegue a ti. El objetivo aquí es crear engagement, como un compromiso para que el cliente te encuentre. Y con esto, pues, vas a potencializar a tu comunidad. Para hacerlo, debes definir tus objetivos. ¿Qué vendes? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y a quién le vas a vender? Puedes escribir en tres niveles. Imagínate un embudo en donde el nivel más bajo es quienes ya te van a comprar y el nivel más alto es quienes apenas están como conociendo un producto o alguna cosa. Puedes escribir para aquellos quienes están apenas conociendo. Entonces, es un contenido orientado a long tail, a cola larga, para captar tráfico cualificado. En este caso, pues, vas a tratar de posicionar tus artículos o los artículos de tu blog en la primera página de Google. Puedes escribir para gente que está en un nivel medio del embudo. Es decir, personas que están buscando más información acerca de un producto y van a comprar cuando se sientan listas. En este caso, tú vas a proporcionar información del producto, textos, imágenes, videos, precios. Y lo vas a hacer a través de algunos artículos de blog o documentos técnicos acerca de tus productos. Y, bueno, puedes escribir también para personas que están a un paso de comprar. Que ya únicamente necesitan un empujoncito para decir, compro tu producto. En este caso, las páginas, pues, se van a basar en ofertas, cupones, descuentos. Todo es, todo lo que signifique ese empujoncito para que el cliente diga, te compro a ti. Entonces, aquí lo importante, pues, es que definas qué tipo de contenido vas a crear. Para personas que están hasta arriba, hasta abajo, perdón, en medio o abajo. Es decir, a punto de hacerte una compra. En resumen, nosotros podemos conseguir tráfico a partir de estrategias basadas en AdWords. Que es, este, búsqueda, posicionamiento en el buscador, Google Shopping, Remarketing. Podemos hacerlo a través de tráfico social, usando Facebook Ads. O alguna otra campaña en alguna otra red social. Podemos usar posicionamiento orgánico a través de artículos de blog. Y, posteriormente, pues, tú vas a ir cultivando a tus leads. Y, estas son como las principales técnicas para conseguir tráfico. Ya hemos hablado acerca de ellas. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya pueden decidir a través de qué redes van a lanzar sus campañas? ¿Todo bien? ¡Ea! Eso está nice. Mmm, ok. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a hablar ahora de posicionamiento orgánico. SEO, Search Engine Optimization, para su comercio electrónico. En realidad, este posicionamiento orgánico aplica para todos los sitios web. No solo para tiendas electrónicas. Si ustedes quieren dar a conocer un blog personal, pueden hacerlo sin duda. Y pueden utilizar las mismas técnicas que vamos a revisar a continuación. Entonces, sabemos que SEO es Search Engine Optimization y es el posicionamiento orgánico en buscadores. Es como el arte de ser visible en los diferentes motores de búsqueda. En este caso, yo les planteo aquí un ejemplo. Yo estoy buscando café de grano en la página de Google. Por default, Google va a clasificar todos los elementos con base en sus propios criterios. Primero, me van a mostrar anuncios pagados. Después, me van a posicionar places o lugares en donde nuevamente, si ustedes ven, esta parte de las opiniones vuelve a ser visible y vuelve a ser importante. No son opiniones dentro del sitio, pero sí son opiniones que pueden orientar a los clientes respecto a ir o no a cierto lugar. Después de places, ahora sí, ya empiezan los resultados con posicionamiento orgánico. Y el objetivo es que ustedes aparezcan con su producto en la primera página. Y todo esto haciéndolo sin pagar un solo peso a Google. Van a tener que hacer una inversión ya sea en tiempo para estar redactando. Quizás contraten a alguien para que redacte. Pero, bueno, a Google como tal no le van a pagar nada porque los posicione en la primera página. En esta imagen ustedes pueden ver a través de un mapa de calor en donde es más común que la gente haga clic de entre todos los resultados de búsqueda de Google. Sin duda, la parte roja es la parte en donde más personas hacen clic. Entonces, es en los primeros resultados. ¿Cuál es la importancia real de la posición en el ranking de resultados de anuncios? Bueno, si aparece como el primer resultado, el potencial de que la gente dé clic es del 100%. Va a ser muy raro quien no dé clic en el primer enlace. De ahí, al segundo baja al 60%. Al tercero, 47%. Al cuarto, 39%. Y así hasta que llegamos al décimo resultado, el cual tiene un potencial o una probabilidad de que la gente dé clic del 14%. ¿Va? Entonces, por eso es importante posicionarnos en los primeros lugares. Y aquí están las cifras. Pueden hacer dos tipos de posicionamiento orgánico. Una es on page y otra es off page. On page es cuando nosotros optimizamos nuestras páginas web con el objetivo de mejorar el posicionamiento en motores de búsqueda. Y usa mucho la experiencia del usuario. Si el usuario tiene una buena experiencia, si es fácil comprar, si es fácil resolver sus dudas a través de la página, va a ser una buena experiencia. Y tenemos CEO of page, que son cosas o acciones que no hacemos en nuestro sitio, que lo hacemos fuera y nos ayudan a mejorar el posicionamiento. En este caso, podemos citar dos técnicas, que es la de link building y link bait. En link building, nosotros conseguimos enlaces o hipervínculos de calidad hacia nuestro sitio. Entonces, con baiting, nosotros generamos contenido tan interesante que capta la atención de otros sitios u otros usuarios. Y estos sitios no tienen más remedio que enlazar hacia nosotros. Entonces, en una, yo trabajo para que me citen, y en la otra, yo hago contenido tan interesante que todos se pelean o quieren citarme. Quieren enlazarme o quieren crear un link de su web hacia la mía. ¿Cómo vamos a ser CEO on page? Hay varias técnicas. Algunas las hemos revisado. Volvemos. Nuevamente, técnica 1. Selección de palabras clave adecuadas. Keywords. Recuerden que tenemos dos keywords. Perdón, dos tipos de keywords. Los keywords principales, que son aquellas que definen el contenido o servicio principal que ofrecemos en nuestro sitio. Por ejemplo, si yo rento carros, mis keywords, alquiler de coches, coches en alquiler, vehículos en alquiler, coches en renta, renta de coches, renta de vehículos, etc. Y tenemos keywords de cola larga o long tail, que son aquellas palabras que complementan palabras principales añadiendo adjetivos, lugares, detalles. Funcionalidades, etc. Puede ser alquiler de coches baratos, alquiler de coches en Pachuca, vehículos en alquiler, renta de vehículos, renta de vehículos baratos en Pachuca, etc. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, puedo usar las herramientas que ya hemos visto, como el planificador de palabras de AdWords, SEMRush, que recuerden que es el que tiene costo. Podemos usar Oversuggest y MergeWord, entre otras. Ya en su momento, nosotros hicimos una revisión de varias herramientas que nos pueden ayudar con la planificación de palabras clave. Ahora, el posicionamiento orgánico en la página se centra en tres aspectos principales. Uno es el código de programación. Otro es la optimización de contenido e imágenes. Y el tercero depende de otros factores. Optimización del código. ¿Alguien de ustedes ha realizado en algún momento una página web? Perdón, ¿quién habló? No vi, chicos. Marco. Ok. ¿Es complicado o es fácil, Marco? Pues, hay algunas que, bueno, yo la que había hecho fue con HTML y pues sí fue como que un poco complicado, más que nada, por los códigos. Pero también hay otras plataformas que te permiten hacerlas de manera más fácil. Ok, entonces, cuando ustedes accesan a través de un navegador web, todo lo que ven son páginas web. Esta es una página web de Facebook, esta es una página web de una tienda, que es la que hemos estado usando como ejemplo. Por ejemplo, esta es también una página web que yo uso en mi trabajo. Todas son páginas web, lo que cambia es el contexto para el cual las utilizamos. Al ser páginas web, todas tienen un código. Este código es un código HTML, como decía Marco. Hay herramientas como visuales que te permiten arrastrar y soltar elementos, pero de forma interna generan código HTML. Aquí en este caso, con Facebook, si ustedes dan Control-U dentro de su navegador, pueden ver el código de una página web. Aquí, por ejemplo, el código para generar esta página web de Facebook es este. Déjenme buscar un elemento sencillo. Muy bien. El HTML consiste en un lenguaje que se llama de etiquetas, marcado de etiquetas. Y entonces, para generar cada contenido, ustedes van a tener etiquetas. Aquí tenemos una etiqueta title. Distingo las etiquetas porque están entre los símbolos de menor que y mayor que. Tengo etiquetas de apertura y un correspondiente para su etiqueta de cierre. Entre estas etiquetas está el contenido de la etiqueta. Por ejemplo, aquí con title, yo lo que estoy haciendo es decir cuál va a ser el título de mi página. Y este título es el que se muestra en la pestañita. Por ejemplo, aquí que dice Facebook. Y mi título es Facebook. ¿Va? Así existen etiquetas para cada elemento de la página web. Tengo etiquetas para imágenes. Tengo una etiqueta para textos. Tengo etiquetas que mandan a llamar a ciertos estilos. Un estilo es cómo se va a ver algo. Por ejemplo, aquí que las esquinas se vean redondeadas, que se vea un poquito de sombra, toda la parte gráfica. Que aquí el fondo de esto sea como gris. Que el texto tenga este color aquí y aquí que el texto sea blanco. Son diferentes estilos. Que aquí, por ejemplo, el texto esté en negritas. Y aquí el texto está normal. Esta es un hipervínculo. Entonces, tengo etiquetas HTML especiales para vínculos o para hipervínculos. No sé, toda esta parte de tener una etiqueta distinta para distintas cosas. Aquí tengo un botón. Entonces, tengo etiquetas especiales para botones. Y, bueno, pues, es complicado saberlas todas. Más complicado es un poquito el poder, sin tener conocimientos, el poder tener que editar todo el código para que yo añada nuevas etiquetas que Google pueda interpretar para que me posicione mejor en el buscador. Afortunadamente, tenemos complementos o plugins que pueden hacer este trabajo por nosotros. Y no vamos a necesitar meternos al código de las páginas para poder actualizar. Entonces, hay cosas que nosotros no vemos como usuarios, pero que existen dentro de la página. Entre esas cosas están el MetaTitle y el MetaDescription. Estas etiquetas no las vemos en la página, pero Google sí las ve y las utiliza para posicionarnos mejor. El MetaTitle debe ser un título original para nuestra página que llame la atención de los visitantes. Entonces, debemos colocar nuestra palabra clave principal, cuanto más a la izquierda, mejor. Es decir, cuanto más al principio de la frase, mejor. Pero tampoco se obsesionen si no pueden dejarla al principio. Lo más importante es que el título tenga sentido y que sea natural, en lugar de introducir un título que no tenga sentido, nada más para que la palabra clave quede al principio y que nadie pueda entenderlo. El MetaDescription tiene el objetivo de convencer a tu cliente o al usuario de que tu página es el link o el resultado al que él debe acceder. ¿Va? El título debe ser único, descriptivo y enfocado en una o dos palabras clave. No debe tener más de 65 caracteres. La descripción va a resumir el contenido de tu página. Tienes que repetir la palabra clave a posicionar y colocar algún gancho o algún elemento que convenza al usuario de que te visite. No debe tener más de 150 caracteres. Ahorita vamos a ver por qué no. La URL debe ser amigable. Que le dé entender al usuario también qué puede encontrar ahí. Entonces, no usen mayúsculas en la URL, no usen la letra ñ o caracteres especiales y que contenga la palabra clave a posicionar. Si lo hacen así, van a posicionarse mejor. Les va a dar una mejor posición dentro de los resultados de Google. Existe una página para crear Snipes, la cual les va a permitir crear como ejemplitos de cómo se vería su resultado dentro de la página de resultados de Google. Entonces, vamos a hacer uno de ejemplo para que ustedes vean cómo se vería su anuncio. ¿Quién quiere ser el equipo sobre el cual hagamos la prueba? ¿Algún equipo que diga yo me ofrezco como conejillo de indias? ¿O yo los elijo? Usted elija, profe. ¿Así de plano? A ver, Marco, dime un número. Cuatro. Cuatro, ok. A ver, participantes, personas. Uno, dos, tres y cuatro. Daniel Arroyo Samperio. Tú y tu equipo fueron los seleccionados. Recuérdenme, ¿qué venden, chicos? Productos de la banda, profe. Productos de la banda. Ok. Hablemos de un producto en específico de la banda. El aceite, profe. Ok. Aceite de la banda. ¿Cuál sería el título que le pondrían a su página? Recuerden que tiene que ser un título original, llamativo. ¿Cuál sería el título que le pondrían a su página? No sé, profe, como... ¿En dónde usan el aceite de lavanda? ¿Para qué lo usan? Pues, más que nada es como un aromatizador, un aromatizante. Ok. ¿Para qué tipo de personas está dirigido? Para las mujeres, mayormente. O sea, es como un aromatizante corporal. Bueno, también sirve como para relajar, curar el ardor y cosas así. Ok. Ahorita que está de moda todo eso de relajar y hacer yoga y cosas así. Entonces, ¿qué tal un título como? Relájate. Relájate un poco. Al máximo con aceite de lavanda. ¿Cómo se llama su página? Es shooting, ¿correcto? Sí, probé. Con aceite de lavanda. Shooting. ¿Va? Es un título... O sea, más o menos original. Incluye tus palabras clave aceite de lavanda. Es un long tail. Shooting, su marca. Ahora, ¿cuál sería una descripción para este producto? O cómo convencerían al cliente de que debe hacer clic en este anuncio. Obtén el máximo nivel de relajación. ¿Sí se dice relajación? Sí, creo que sí. Ok. Y si no estamos inventando palabras. Pero bueno, obtén el máximo nivel de relajación utilizando nuestro nuevo aceite de lavanda by shooting. Con el cual podrás, además... ¿Qué otras propiedades tiene el aceite? Vamos a ponernos poetas. Ay, perdón. Ya no te escuché, Nitzia. Ah, perdón. Este... Por sus componentes, también puede calmar la irritación. Y bueno, cuando lo... Como juntan, ayuda a... Pues si está cerca de la cara, descongestionar el sistema respiratorio. Este... Reduce la inquietud y el estrés. Bueno, sí, es como un apoyo a la ansiedad, también. Por sus beneficios al sistema nervioso. Sí, ok. Obtén el máximo nivel de relajación utilizando nuestro nuevo aceite de lavanda by shoot, con el cual podrás, además, calmar irritación y descongestionar el sistema respiratorio y controlar ansiedad. Ya suena como algo más atractivo, ¿no? Digo, ya ustedes tendrán que pensarle más para ver qué onda. Ahora... Ah, sí. Bueno, su URL... Ustedes son shooting. Vamos a entrar a su tienda. Que sigue siendo otro sitio realizado con Wordpress. Ojo con eso. Tienda. Ah, shampoo, lavanda, aceite. ¿Es este, verdad, el producto? Sí, pero sí. Va. Ok. De una vez, ¿no? Sí, unos cien. Ay, pobremente. Humildemente. Ok. Entonces, chequen. Este sería un ejemplo de cómo se vería su anuncio aquí en la... Debajo de todos los tres datos que metí. Relájate al máximo con aceite de lavanda shooting. Está su URL. La descripción. Ojo. ¿Por qué no deben ser largos ni la descripción ni el título? Google, cuando algo es muy largo, le pone los tres puntitos. Los tres puntitos quieren decir que continúa, que se está ocultando algo. A Google no le gusta ocultar cosas y el que tenga que ocultar elementos involucra cierta penalización. Entonces, por ello es que tenemos que ingresar títulos y descripciones cortas. Como les decía, en este caso el título de máximo ciento cincuenta... Sesenta y cinco caracteres. Y la descripción de máximo ciento cincuenta. Si yo aquí, por ejemplo, le agrego más cosas, me empieza a poner los tres puntos. Y con esto también me penalizaría esta parte. Entonces, tienen que ajustarlo para que sea llamativo y no se pongan los tres puntitos. Entonces, aquí la descripción nos quedaría común. Obtene el máximo nivel de relajación utilizando nuestro nuevo aceite de lavanda by shooting. Podrás, además, calmar irritación y descongestionar el sistema respiratorio y controlar la ansiedad. Aquí ya tendrían que elegir qué elementos dejan, qué elementos quitan para que la descripción se vea completa. ¿Va? Yo ahorita lo voy a dejar nada más así. Le voy a poner como lo tenía. Con el cual podrás le voy a poner con el cual podrás además controlar ansiedad. Porque ansiedad está como en 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 palabras de moda en estos días, ¿no? Y además está relacionada con relajación. Entonces, podría ayudarme a conseguir más elementos. Y entonces, así se vería su anuncio dentro de Google. En esta misma herramienta pueden simular toda la página de Google. meterle el ejemplo de los anuncios. Más anuncios, los que aparecen del lado derecho. Y algunos otros resultados orgánicos. Entonces, así es como se vería su anuncio. Su anuncio es el que está aquí en medio. Arriba aparecen otros. y abajo también. Pero, en general, así es como ustedes verían todo su anuncio. Si establecen estos tres elementos. El título, el metatitle, metadescription y la URL amigable. Entonces, por eso es importante que ustedes planteen estos tres elementos. cuando ustedes entren a la página del aceite, o sea, esta página, no van a ver este título, no van a ver esta descripción, pero sí las va a leer Google para mostrarlos de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas no? Ok. No, no, perfecto. Muy bien, entonces, ya comprendimos por qué deben ser cortos, ¿correcto? ahora, contenido e imágenes de su página web. Sus contenidos deben ser únicos, chicos, con un único objetivo por página, por producto, por landing page o categoría o artículo. Usen URLs amigables siempre. Deben tener el keyword principal para posicionar la URL y lo más a la izquierda posible, es decir, lo más al principio de la frase que se pueda, pero si no está al principio, tampoco no esté, con que esté presente. Si la URL incluye la palabra clave y está constituida de manera amigable para el usuario, hay más posibilidades de éxito. Además, pueden aparecer en negrita en el resultado. Retomando la, esta parte del, simulador, ustedes pueden agregar las palabras clave en negrita, que también es algo que hace Google. Entonces, aquí, si aceite y lavanda no sé, relajación, ay, relajación, son palabras clave, aquí lo que va a suceder es que Google me las va a mostrar en negritas, ahorita ya se puso en negritas aceite, lavanda, también se pusieron en negritas en la URL, en la descripción, ¿va? Entonces, así es como les puede ayudar toda esta relajación, toda esta serie de elementos. Ay, relajación. ¿Va? ahora un ejemplo de mezclas de contenidos, pues, ese es el de la página de Apple con el iPhone 12, en el cual es una página que están mezclando contenidos con videos, textos, todos los elementos de una forma muy adecuada, de modo que impacte al usuario. Desde mi perspectiva, abusan mucho de los videos, aunque son videos cortos, pero, pues, es la forma en que hicieron aquí su paginita. ¿No? Y si se dan cuenta, pues, esta es una página muy grande, pero se está descargando muy rápido, es llamativa para el usuario, los contenidos, que presenta, son contenidos muy originales, entonces, eso ayuda a que esta sea una página bien posicionada, sobre todo porque más gente va a querer entrar a verla. ahora, cuestión de imágenes, optimicen las imágenes, chicos. Generen imágenes ligeras, las imágenes que tienen calidad muy, muy alta, son más pesadas. Si ustedes generan una imagen ligera, es muy seguro que desde un celular se vea muy bien una imagen ligera, que se vea idéntica que una imagen de muy alta calidad, con la diferencia de que la imagen que tiene baja calidad se va a ver también bien, pero, pues se va a descargar más rápido, no van a necesitar tanto tiempo para cargar la imagen. Nombren los archivos de su imagen correctamente, porque Google puede buscar también imágenes, entonces, si su imagen del aceite tiene el nombre de aceite de la banda shooting, va a ser más fácil encontrarlo a través de Google Imágenes. Cuando ustedes usan WordPress, cargan una imagen, pueden establecer el atributo alt y title, los cuales les sirven a Google para localizar la imagen o para clasificarla de una mejor forma. Usen imágenes en formato JPG, PNG, GIF o BMP, que les van a servir mejor para poderlas ver en cualquier tipo de dispositivo y en cualquier tipo de sistema operativo. Y esa es la parte importante de aquí. Por ahí les dejé un link a un software que se llama Riot y les sirve para optimizar imágenes. si una imagen es muy pesada puede hacer que su tamaño se reduzca. Por aquí voy a buscar una imagen. una imagen pesada. Esta pesa 45 K más mil dos mil esta imagen. Esta imagen que se está mostrando tiene un peso de siete megas. siete megas es muchísimo para una página web. Va a tardar mucho en mostrarse, en descargarse y luego en mostrarse. Y tu usuario pues se puede desesperar. Entonces, con el software que les había comentado, el de Riot, Ustedes pueden optimizar esta imagen. Si yo la arrastro aquí al software, voy a actualizar su tamaño basado en porcentaje. Actualmente esta imagen es de cuatro mil por seis mil por dos mil seiscientos sesenta y seis píxeles. Yo la voy a reducir a un veinticinco por ciento del tamaño. Y listo. aquí aquí está la imagen. Se ven como que viéndola muy, muy, muy a detalle se ven un poquito diferentes. Sí se ve mayor calidad en la imagen original. Sobre todo, por ejemplo, si se dan, no sé sus monitores, no sé desde dónde me vean. Entonces, puede que algunos de ustedes no detecten ninguna diferencia, pero por ejemplo aquí debajo de los numeritos o como sombra de My Room 5, yo detecto una sombra bien definida aquí y un poco pixelada aquí en la imagen optimizada. Sin embargo, no es tanto y posiblemente en sus dispositivos o en dispositivos móviles se vea igual. yo aquí estoy detectando eso en un monitor de 27 pulgadas. Es un monitor muy grande. Es como del doble de mi laptop. Entonces, en una laptop o en una compu de escritorio normal se va a ver perfectamente esta imagen. La imagen original pesa 100 megas. La imagen optimizada pesa 70 kilobytes. es menos muchísimo menos del 10%. Entonces, esta imagen se va a descargar rapidísimo y esta pues sí va a tener va a tardar un ratito. ¿Ok? Entonces, optimicen sus imágenes. De esta forma pueden hacerlo así de fácil. Es algo muy sencillo. Ya de aquí ya nada más le doy guardar. Y se guarda la nueva imagen ya es optimizada. ¿Va? Y va a ser una imagen súper, súper, súper light. Entonces, de este modo pues ustedes pueden optimizar sus imágenes. ahora, la otra situación que les planteaba en WordPress. Si yo me voy, por ejemplo, a mi tiendita, que es el sitio que hemos estado trabajando, en la sección de administración, aquí en WordPress yo tengo mis medios, son mis multimedios, en donde se va agregando todas las imágenes que voy cargando. entonces, una vez que yo ya cargué ciertas imágenes, yo aquí puedo establecer el texto alternativo, que es el parámetro alt, que les mencionaba en la presentación. Yo puedo indicar a qué se refiere esta imagen, no sé, este, grafica de anuncios, o no sé, de búsquedas, anuncios, un título, en lugar de establecer este título que no me dice nada, yo le puedo poner igual, gráfica de anuncios, ustedes imagínense que en lugar de esto lo están llenando con sus nombres de sus productos, con sus marcas, entonces, cuando Google revise esta página, va a revisar estas imágenes, las va a indexar, y cuando algún usuario quiera buscar ese producto a través de imágenes de Google, su imagen va a ser citada. ¿Ok? Entonces, también por eso es importante guardar las imágenes correctamente. Aquí esta imagen tiene este nombre raro, entonces, sería mejor que tuviera un nombre bien establecido el archivo para que así pudieran encontrarlo fácilmente los buscadores. ¿Va? Ahora, respecto a contenidos, chicos, la densidad de keywords es muy importante, quiere decir el porcentaje de veces que se repite una palabra clave dentro de la misma página. Lo ideal es que sus keywords, una misma keyword aparezca entre el 1 y el 4%. Si aparece más veces, Google los va a penalizar. Si no aparece, no van a ser encontrados con esa palabra clave. Lo importante es escribir con naturalidad, escriban para la gente. Usen sinónimos si es necesario. Recuerden, si se usa mucho la palabra clave, pueden ser penalizados y no van a aparecer entre las primeras posiciones. A Google le encantan contenidos multimedia. Cuanto más información complementaria metan en su página con los usuarios, mejor. ofrezcan videos, audios, infografías, etc. Esto les va a dar mejor posicionamiento porque además Google puede determinar si una página puede ser vista por cualquier tipo de persona. No hablamos tanto de cuestiones de tu rango de mercado porque tú lo determinas, pero sí quizás de personas con capacidades diferentes. Si tú tienes tu página y solo tiene texto, solo tiene imágenes y la persona padece ceguera, pues no la va a poder ver bien, a menos que sepa por ejemplo Braille y que cuente con un dispositivo que convierte el texto a Braille, pero si tú le incluyes un audio o un video, quizás sirva para esta persona que no puede ver. Entonces, ya escucha el audio y ya sabe de qué va tu producto. Entonces, pues eso les va a dar un mayor posicionamiento. Otros factores importantes, la velocidad de la carga de su página web. Si tu página tarda máximo 10 segundos, está medio pasable. Si tarda 5 o menos, está genial. Si tarda 10, pues ahí la hacemos. Pero ya si tarda más de 10, sepan que por cada segundo que se retrasa su página, van a tener el 7% menos de conversiones y el 11% menos de visitas. Esto es, si ustedes necesitaban 100 visitantes para lograr una venta, ahora van a necesitar 300 o 400 para lograr una venta. Y además, si alguien entra a ver su producto y de su producto los enlaza a productos relacionados, el 11% ya no van a ver sus productos relacionados ni nada, porque su página es lenta y se desesperan. Otra de las situaciones, textos de enlace, traten de usar palabras clave como enlaces entre páginas, aunque sean de su mismo sitio, esto les va a ayudar a posicionar esas otras páginas mejor y forma parte de estrategias de enlaces internos e indica a los buscadores de la página, que esa página trata sobre las palabras que estamos usando dentro de los mismos enlaces o hipervínculo. Navegación en el sitio, eviten el uso de Flash o plugins similares. ¿Alguien de ustedes sabe qué es Flash? No no, profe. Ok, Flash se usó hace algunos años y era como una pequeña aplicación que te aparecía en la página web. Entonces, tú podías tener animaciones muy padres como para juegos, pero de todo un sitio web. El problema es que los navegadores, perdón, los buscadores, pues no pueden entrar o no pueden detectar objetos Flash, por lo tanto, son desechados. De hecho, ya casi ninguna página tiene Flash para animaciones y ya está quedando completamente en la muerte. Generen un mapa de sitio en sus páginas. Esto les va a servir junto con Search Console, para ver qué tan sano está ante la vista de Google su sitio web. Eviten contenidos duplicados, es decir, no tengan el mismo producto dos veces en su tienda. No copien tampoco los contenidos de otros sitios. Google se da cuenta y los penaliza. Google sabe cuándo se creó una página página. Entonces, si compara Google el mismo contenido, va a decir, ¿sabes qué? Tu contenido de la banda y el contenido que tiene Mercado Libre en un anuncio también de aceite de la banda es el mismo, pero el contenido de Mercado Libre se hizo el año pasado y el tuyo se está haciendo hoy. Entonces, te penalizo a ti porque tú estás copiando otras webs. Revisen su cuenta en Google Search Console por si hay duplicidad de contenido, penalización o algún error. Cuiden errores tipo 404. Este es un código técnico que se genera cuando una página, cuando tú intentas visitar una página y la página no existe. Seguramente ustedes navegando por internet se han encontrado con este tipo de páginas en donde les dice página no encontrada. Si su sitio tiene páginas no encontradas, sin duda Google los va a penalizar. Ahora, vamos a ver un poquito de la consola de Google. En su navegador ustedes pueden entrar a a la consola Google Search Console. Deben tener iniciada su cuenta con una cuenta de Gmail. Y en la consola deben añadir el sitio con el cual van a trabajar. Yo añadí uno ayer de el de UPMH y Magilex. Pero todavía no genera estadísticas. Alguna vez añadí este sitio y este sí tiene ya estadísticas. Entonces, chequen todo lo que Google te dice. Te dice cómo está el rendimiento de tu página. Si tienes páginas válidas y las páginas con errores, ¿qué mejoras puedes hacer? te brinda estadísticas del rendimiento de tu página. Ciertas consultas, ¿quién ha consultado? ¿Qué páginas han sido consultadas? ¿Desde qué países te han consultado? ¿Desde qué dispositivos apariencia en el buscador? ¿Cuándo te han buscado? A través de inspección de URLs tú puedes buscar una página en especial. Por ejemplo, yo aquí no pertenece a este subdominio, entonces no me va a funcionar. Yo puedo buscar una página en específico que esté dentro de mi sitio. y ya te va buscando ciertos elementos. ¿Va? Aquí te dice que esta página no está optimizada para dispositivos móviles. cuando fue rastreada, fue rastreada el 3 de noviembre. Te dice cuáles son los problemas que puede tener, texto demasiado pequeño, los elementos donde puedes hacer clic, están muy cerca unos de otros, el contenido es más ancho que la pantalla, etc. Son como muchos detalles que tú puedes ir checando. Y tiene una parte muy interesante que son las métricas a través de PageSpeed Insights. Esta es otra aplicación de Google a través de la cual les puede decir cuántos problemas tiene una página en específico. Vamos a revisar aquí el producto de shooting, el aceite de lavanda. Me copio la URL y la paso a través de PageSpeed y ahora Google Insights la empieza a revisar y me va a decir qué tan buena es tanto en dispositivos móviles como en dispositivos de escritorio. que tú . 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 Ok, me está generando un error 404. ¿Hicieron alguna modificación en su producto? Efectivamente, ya no me funciona. ¿Cambiaron algo en sus productos, chicos? No, profe. A ver, vamos a entrar otra vez. Productos, aceite. Aquí está y ya funciona. A ver, otra vez vamos a darle. Quizás estaba actualizándose su sitio de WordPress o algo así. Aquí me muestra el producto, pero si la refresco... Me dice que no existe... Me dice que no existe... ... ... ... ... Ok, y esta es una categoría de aceite. ... ... ... ... ... ... Hay que revisar por qué está mandando ese error 404. Vamos a ver si lo hace con todos los productos. Hay que checar esta tienda, chicos, porque me está mandando como muchos errores. ... 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 Todo de forma correcta, por eso está generando ese de cero puntos. Vamos a revisar la página principal de Shooting para ver si ahí nos genera estadísticas diferentes. Gracias. 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 Por eso es que no puede evaluarlos completamente. Y es una página que tiene muy pocos contenidos. Vamos a ver quiénes somos. En general, sí hay como muy pocos contenidos, como para poder evaluarlo. Ok, vamos a dejarlo así con la evaluación que está. Entonces, con esta evaluación, Google les está dando 4 de 100 puntos. La ventaja de toda esta parte es que el mismo Google, o esta aplicación de Google, les dice qué elementos pueden mejorar para que obtengan calificaciones más altas. Mientras más alta sea la calificación, más fácil va a ser posicionarlos. También, digo, como ventaja, pues les dice qué están haciendo bien. En este caso, estos primeros resultados son resultados en móvil. Esta calificación les daría Google evaluándolos en móvil, a través de dispositivos móviles. Y en calificación de ordenadores, para mostrarse en un ordenador, les estaría dando 28 de 100 puntos. Y también les dice cuáles son sus áreas de oportunidad, qué pueden hacer para mejorar. Y también, qué es lo que están haciendo bien. Entonces, así ustedes pueden trabajar con Page Insights. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, pueden ustedes utilizar Page Speed Insights para revisar todos sus sitios o algunas de sus páginas y poder ver qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. Ahora, para posicionamiento SEO, yo tenía el sitio de mi tiendita. Y estábamos comentando que tengo que establecer el Meta Title y tengo que establecer el Meta Description. ¿Cómo lo puedo hacer en mi tiendita? Bueno, existe un plugin que les puede servir. Para hacerlo, se van a Plugins, Añadir Nuevo. Pueden buscarlo simplemente tecleando SEO. Y el plugin se llama Yoast CEO. SEO. En este caso, yo ya lo tengo instalado. Si no lo tuviera instalado, me aparecería algún botoncito como estos de instalar ahora. Una vez que se instala, tengo que activarlo. ¿Qué voy a ver diferente? Bueno, si yo me voy a Mis Productos, yo puedo ver ahorita el producto que tengo añadido, que era el servicio de instalación de WordPress. Lo voy a editar. Y ahora sí, aquí me aparece la descripción de mi producto. Y debajo de eso, me aparecen elementos de Yoast para establecer posicionamiento C y SEO. Puedo establecer mi frase objetivo, que es como el Meta Title. Me indica cómo se va a ver mi anuncio dentro de Google. Si lo están consultando a través de móviles. Si lo están consultando a través de escritorio. Puedo establecer el SLOG, que es la URL amigable. El Meta Description. Puedo hacer un análisis que me diga qué problemas tengo para que yo los pueda solucionar. ¿Qué puedo mejorar? Si puedo agregar alguna frase relacionada. Bueno, esta es con la versión pagada. Cierto contenido. Algunos elementos para robots, en caso de que sea necesario. Pero, en realidad, con la parte del análisis SEO y la vista previa en Google, ya la hice. Son los principales elementos que podemos plantear. También me indica qué tan legible es mi página del producto. Me dice qué problemas tengo, qué puedo mejorar y qué es bueno. El esquema, que es cómo se va a mostrar mi página. Y en social, yo puedo plantear elementos acerca de cómo se va a ver esta página. Si yo la comparto en alguna red social, como Facebook o Twitter. Sobre todo por la selección de la imagen que se mostraría en esas publicaciones para compartir. Y así es como lo hacen ustedes aquí en WordPress, para con sus productos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No, por favor. ¿No? Ok. Ahora, el mapa de sitio. El mismo plugin les permite generar mapas de sitio. Si ustedes se van al plugin o a los ajustes del plugin, una vez que ustedes lo instalan en su mismo WordPress, les aparece una nueva opción que dice SEO. Y ahí, pues, tienen los elementos que pueden configurar. Entre estos están las características. Dejen activadas todas las características. Son features o prestaciones que les da. Aquí hay un feature que es el mapa de sitio XML. Déjenlo activo. Este lo pueden meter en el Google Search Console para que le diga a Google que, cuáles son los elementos o cuáles son las páginas que deben ser indexadas. Si yo aquí le doy en ver el mapa de sitio, yo voy a ver algo como esto. Así me lo muestra mi navegador. Pero, en realidad, lo que Google está leyendo es esto. Nuevamente, no es código HTML, pero es muy parecido. Este se llama XML. También utiliza tags. Pero para crear mapas de sitio, se usan tags muy específicos. No cualquier persona los conoce. Entonces, aquí la ventaja es que el mismo complemento o el mismo plugin de WordPress puede generarles sus mapas, sus sitios, sus URL, perdón, sus mapas de sitio. Para que Google sepa qué páginas tiene que revisar. Y ustedes, pues, ya no se preocupan por nada más que por decirle a Google cuál es la URL de su mapa de sitio. Y eso es todo. Y entonces, pues, así generan sus mapas de sitio. Ya tienen todo para mejorar su sitio, su tienda, con posicionamiento orgánico. ¿Va? 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 Sí, maestra. Ok. Bueno. Vamos a tomarnos unos minutos, chicos. Y regresamos para ver cómo vamos a hacer posicionamiento orgánico fuera de nuestro sitio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a tomar un break. Vamos a tomar un break. Vamos. Gracias.